Piensa qué haces todos los días y dinos cómo lo mejorarías. Sacar tantas copias de un solo documento. Registrarme varias veces para entrar al edificio. Mandar el mismo informe en varios formatos. Uno, dos, tres, cuatro. Mucho tiempo planeando y poco ejecutando. Cinco autorizaciones más y por fin poder enviar el informe. Llegó la hora de los servidores públicos. Ahora puedes contarnos tus ideas para encontrar soluciones que nos permitan construir juntos un gobierno más eficiente. Participa en el reto por la eficiencia que busca identificar trámites internos, procesos y procedimientos que nosotros los servidores públicos y contratistas del Estado colombiano realizamos en nuestras funciones diarias y que retrasan nuestra capacidad de respuesta y nos impiden ofrecer un valor agregado a nuestras labores. ¿Cómo hacerlo? Fácil. Uno, ingresa a www.sirvoamipaís.gov.co, el portal de servidores públicos. Dos, ubica la sección Retos. Tres, clic en Participa con tu idea. Cuatro, escribe tu idea o vota por otras. Puedes participar en tres categorías. Reducir, simplificar y automatizar trámites internos, procesos y procedimientos innecesarios. Reducir el uso del papel. Reducir costos. Recuerda que el buen gobierno somos todos. Próximamente anunciaremos en el portal Sirvo a mi País los premios para los ganadores. Y para elegirlos se tendrá en cuenta el impacto, costo-beneficio, facilidad de implementación, innovación de las ideas. ¿Aceptas el reto? No pierdas esta oportunidad y recuerda, la esencia del buen gobierno somos todos los servidores públicos.